Yo sé que está bechamado y de todo el mundo en un rato Trabalando con sonidos en mi mando, se ganó su respeto y buen trato Pa' que vean que este mundo se alfato, juegue mota y billetes por pago Por Jalisco en la Expo me la paso y de astilla a gargú un sombrerazo Con mis costos tiraron de gasto, tu voz y burberria al llamazo De mi cuerpo estoy cobrateado, de quien te has tomado llamazo California es donde es el trabajo, pero viene desde Turicato Plata pura futura es callazo, un caballo español es un guaco Pa' bailar con la rato de pozo, por piedra caliente de San Chalaco 38 es la supercargo, y cuando hay que pelear no me trajo En ese estado ya estuve encerrado, y en Los Ángeles hay vuelve el grado De tus socios que están bien parados, de quien son esos y derrotados Y va muriendo todo el fiestero, por a paz y la mienta mirando Y en tu baño de tu morio de tu caño, de contigo siempre se ha alfado Los caballos y los caños peleando, cuando apuesto yo siempre he ganado California es donde es el trabajo, pero viene desde Turicato Plata pura futura es callazo, un caballo español es un guaco Pa' bailar con la rato de pozo, por tierra caliente de San Chalaco Y vamos...